Ahora llega Ana Becerra, la inquebrantable. Tengo ganas de que me mires llorando. Mi propósito de estar en este concurso es para ayudar a mi esposo. Mi esposo fue detenido por inmigración hace un mes cuando él estaba trabajando. Él tiene una compañía de pintura y él estuvo detenido por cerca de un mes, pero hace dos semanas fue deportado. Yo no sé si yo puedo ayudar a mi esposo, pero lo que sí sé es que si llego a ganar esta competencia, le voy a dar una alegría a tanta tristeza. Desde Oklahoma City, Ana Becerra, la inquebrantable. Me perdí en el bar del vino, quise forzar mi destino. Y ya ves, me estoy muriendo. No logro, mi Dios querido, ni mi santo preferido, arrancar esto que siento. Ay, amor, qué dolor me estás causando. Y ya lo ves, todavía te ando buscando. Quiero hallarte, te lo confieso. Porque si logro encontrarte, yo te mato a puros besos. Así se hace, Ana. Así, ma. Así se hace, así se gana el escenario. Esta noche, para mí, te la llevas tú. Ojalá que te vaya bien. Un potencial enorme para la música mexicana, un vibrato muy original. Gracias. Y te ves muy emocionada. ¿Cómo está en este momento la situación de él? Pues ahorita se encuentra en México, lo deportaron. Desafortunadamente, él se quiso regresar y pues lo volvieron a agarrar. ¿En estos días de que viniste y todo? Sí. ¿Y lo regresaron, lo soltaron? Pues le dieron, gracias a Dios, solamente 10 días en la cárcel. ¿Y cómo están haciendo con la empresa de pintura? Pues ahí voy. He tenido que aprender de todo. A pintar, a estrellar, a poner party, a empapelar. ¿Tú lo estás haciendo ahora? Sí. Me están enseñando. Pepe, ¿qué opinas de su actuación? Me encantó. Te disfruté muchísimo. Muchas gracias. Yo pienso y espero que tengas la suerte y los elementos para ser muy famosa. Gracias. Jurao Biesti, ¿qué dice Jurao Biesti? Adelante. El talento vocal o musical lo puede tener cualquier persona, pero el tener la madera para soportar lo que estás soportando, ser la mujer, madre y padre, proveedor de tu casa, aprender cosas nuevas para mantener a tu familia, eso es mucho más admirable que el gran talento en mis ojos que tienes. Felicidades. Te tocó cerrar magistralmente la noche, ojalá y también sea tu noche y seas una de las que pasan, pero vamos a esperar a ver los resultados finales. Muchas gracias, guapa. Oye, sí se ve muy guapa hoy, con su traje de charro amarillo canario con negro. Oye, sí se ve muy guapa hoy, con su traje de charro amarillo, 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 con su traje de charro amarillo,